El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha destacado que el número de autónomos y de empresas crece en Marbella cinco veces más que a nivel nacional y ha puesto el acento en que nunca ha habido una cifra tan importante de emprendedores en la ciudad. Lorenzo Amor ha subrayado que cuando se es amable con el emprendimiento desde el ámbito de la administración, la inversión y la creación de empresas es mucho más fácil. No hay muchas ciudades en Andalucía que ganen en estos momentos 43 autónomos al mes. Nunca Marbella ha tenido la cifra de autónomos y de empresas que tiene ahora mismo 14.441. Nunca se ha tenido una cifra tan importante. El crecimiento en el último año es del 3,7, cinco veces superior al crecimiento nacional que es del 0,7. y superior al crecimiento andaluz que es del 3,1%. Y fíjense que en Andalucía en estos momentos los autónomos han crecido en 4.900 en el último año. El 50% del crecimiento de autónomos que hay en España, 9.800, tiene acento andaluz. Amor ha mantenido un encuentro en alcaldía en el que han participado, además de Ángeles Muñoz, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, su homólogo del CIT Marbella, Juan José González, y la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez.